Si tu guardia aquí mía, que han obviado por amor, que han versado tantas lágrimas, que han encontrado la tuya imagen y tu piel con el sorriso, que sueño, que sueño, y así sabrás que desde cuando he visto a ti pienso solo un gran amor. Quizás tú seas un poco golpevole, que no guardes más de los ojos míos, y capiré en mi corazón el amor que yo perdí, perdí. Era cuando oíste a ti pienso solo un gran amor. Quizás tú seas un poco golpevole, que no guardes más de los ojos míos, y capiré en mi corazón el amor que yo perdí, perdí. Si tú miras los ojos míos, que han llorado por amor. Si tú miras las mis lágrimas, quieres encontrar la tuya imagen, y en tu piel con el sorriso te soñar, te soñar, te soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!